Mi jocado a bocado es un famoso youtuber que ya seguramente lo conocen que se hizo muy popular comiendo ante las cámaras y llevó a ganar muchísimo dinero y muchos seguidores pero también más de 100 kilos hoy día es famoso, es rico, pero está enfermo por tanto a comida Estúpidos tideos Estúpidos tideos Nicolás Perry, mejor conocido como Nicocado a Bocado es muy popular en las redes sociales por decludir todos los días obscenas cantidades de hamburguesas pollo frito o tallarines picantes su plato favorito todo esto frente a la cámara empezó en 2016 cuando era vegano 24 años y 66 kilos de peso acaba de cumplir los 30 pero gracias a su extremo espectáculo ganó fama, fortuna, más de 100 kilos de peso y una peligrosa enfermedad la obesidad mórbida he subido de peso y ni siquiera sé por qué ustedes saben que mi peso ha estado fuera de control porque mi vida es un desastre no hay cura desde adolescente Nicolás Perry quería ser youtuber en 2014 su pareja Orlin Home un joven colombiano que conoció a través de un grupo de veganos en Facebook lo animó a incursionar en la red social quería ser famoso, llamar la atención y poder vivir de ello empezaron frente a las cámaras hablando sobre comida sana y saludable siempre discutían por los platos que mostraban pero todo cambió dos años después cuando compartió un video titulado ¿Por qué ya no soy un youtuber vegano? y tuvo millones de visitas ¿Por qué los veganos tienen que hacer todo sobre el veganismo? porque si hay mucho más en la vida que el veganismo años después en una entrevista señaló que ser vegano le trajo problemas de salud se me pudrió un diente tenía deficiencia de vitamina B12 desarrollé hipoglucemia no sé si está directamente relacionado con el veganismo pero nunca tuve eso antes ahora Nicolás Perry o mejor dicho ni cocado a bocado tiene seis canales activos en YouTube que suman más de 7,2 millones de seguidores vende miles de polos y buzos con su rostro y también comercializa saludos personalizados un mensaje cuesta 150 dólares y una videollamada 250 un negocio muy lucrativo que le representa algunos miles de billetes verdes Hoy pensé que sería una espléndida idea salir a buscar algo de comida y grabarla para ti Vaya, ¿estás sorprendido? ¿Has olvidado la historia? ¿No has prestado atención? Después de todo estás aquí para consumir El fenómeno de comer comidas frente a las cámaras empezó hace más de una década en Corea del Sur donde unos 5,6 millones de personas viven solas De forma espontánea cientos de jóvenes empezaron a sentarse frente a sus ordenadores para narrar su día a día ante la cámara mientras comían Muchos usaron la plataforma streaming Africa TV Nikocado Avocado aprovechó este fenómeno y se convirtió en una celebridad entre los jóvenes asiáticos Y todo empezó con unas inofensivas empanadas Hay 45 y aquí vamos Veamos cuántas podemos comer Vamos Aquí vamos Al fenómeno surcoreano se le llamó mukbang Termino que combina la palabra coreana comida con teledifusión Todo lo después para Nikocado Avocado fue comer y comer Nikolás Perry nació en Ucrania en 1992 y no tuvo una infancia feliz Siendo un bebé fue adoptado por una familia de Pensilvania Estados Unidos y adolescente le diagnosticaron trastorno obsesivo compulsivo y trastorno por déficit de atención Al principio se ganaba la vida como violinista Su sueño era tocar en una orquesta de Broadway por eso se mudó a vivir a Nueva York en 2013 Luego llegó el mukbang y literalmente su vida cambió pasó de pesar de pesar 66 kilos a 166 kilos Yo soy el villano me convertí en uno y las personas van a consumir estas historias año tras año historias que impactan que confunden historias que son deliberadamente hechas para borrar los límites entre lo real y la ficción Tras las empanadas llegaron las pizzas después todo tipo de comida rápida y siempre en cantidades industriales todo hacía suponer que Nicolás sufrió un trastorno alimenticio aunque negó tener ese problema Espero y rezo para que esto sea solo el peso del agua No quiero estar estresado porque el estrés es nuestro asesino número uno Eso no es nuestro asesino número uno Nuestro asesino número uno es el estrés Su pareja Orling Hong un colombiano de 30 años habría intentado suicidarse en 2017 Eso marcó un punto de inflexión en sus vidas Desde entonces la relación ha tenido altibajos Orling le fue infiel con 12 hombres y le transmitió una ETS A las dos semanas para sorpresa de muchos se casaron Todo frente a las cámaras y las redes sociales Siempre estos dos pasos adelante Este ha sido el experimento social más grande que he conocido Es fascinante Es irresistible Es atrapante Así Nicolás se refiere al mukbang donde explota su parte más histriónica y quizás mental Llora, grita y se restriega la comida en el rostro Estúpidos Quideos Nicocado Bocado le confesó a la revista Men's Health que ya no tiene líbido y que sufre de disfunción eréctil debido al exceso de comida y obesidad En septiembre de 2021 anunció por redes sociales que se rompió tres costillas estando acostado en su cama tras estornudar Ahora el youtuber tiene problemas para respirar Con tantos problemas de salud pero mucha popularidad y dinero tiene una particular forma de describir a sus millones de seguidores Están sedientos de distracción de gastar tiempo de un estilo de vida mediocre estropeando sus mentes mientras se estimulan exactamente al mismo tiempo Es brillante pero también es peligroso Es peligroso Nicolás Perry o Nicocado abocado asegura que lo que se ve en YouTube es ficción que ha sido una forma de crear un personaje y ofrecer entretenimiento que todo está completamente exagerado para conseguir clics y monetizar sus canales lo que no es nada exagerado es su mal estado de salud y de salud